¿Qué es la Casa de Oficio? Es fundamental para la integración de pleno derecho de las personas con discapacidad en la sociedad. Las empresas tienen ventajas fiscales a la hora de contratar a una persona con discapacidad y bueno, eso ya depende del tipo de contrato y del nivel y grado de discapacidad pero fundamentalmente la ventaja de una empresa de contratar a una persona de la Casa de Oficio es que contrata a una persona cualificada, preparada, formada y con experiencia. El proyecto tiene dos partes que son fundamentales, por una parte la formación ocupacional y aquí concretamente se preparan como ayudantes de cocina, restaurante y bar y los otros sobres auxiliares administrativos. Y después tiene toda una parte de formación complementaria que también es muy importante en la que se trabajan desde el punto de vista de las habilidades sociales para que ellos sepan integrarse en el mundo laboral y también en sus relaciones personales y después toda una formación complementaria porque no hay que olvidar que el proyecto está subvencionado desde Europa entonces es una formación que desde Europa se considera que es muy importante que la población en general vaya adquiriendo que es todo el tema de educación medioambiental, la educación en valores, la tolerancia hacia los dos géneros y también hacia las distintas culturas, la espabetización informática porque hoy la informática es una herramienta fundamental y después también una parte de orientación laboral para que ellos una vez que acaben sepan cómo desenvolverse en lo que es el proceso de búsqueda de empleo por sí mismos y también todo lo que es la prevención en el mundo del trabajo o sea, todo lo que son las normas de prevención. Lo bueno del proyecto es que va combinando las dos cosas a lo largo de todo el año en la primera se hace más hincapié en la formación complementaria porque ya en la segunda ya están en lo que es un trabajo de verdad entonces van viendo que aquello que han aprendido que aquella autoestima que se les ha trabajado que aquellos valores que se les han enseñado de relacionarse y demás lo tienen que poner en práctica en un puesto de trabajo entonces van viendo que es posible hacerlo entonces yo creo que lo bueno del proyecto es que se trabajan las dos cosas de forma paralela no una por una parte y otra por otra sino al mismo tiempo el primer trabajo fundamental al principio es integrar el grupo que sean amigos, que sean sociables, que se respeten o sea que ese trabajo al principio es fundamental y es la pieza clave, si eso no funciona lo demás no sale es muy importante no solo por lo que lleva implícito de integrar a una persona que tiene discapacidad de abrirnos a todas las personas y de tener esa parte social que deben tener las empresas desde mi punto de vista sino que son gente que tiene una preparación o sea que se han preparado para ser ayuntas de cocinas para ser auxiliares administrativos y además se les ha preparado otro tipo de cosas como es este tema de la prevención de riesgos laborales es muy importante en las empresas que muchas veces se deja de lado y después vemos los cintesis de siniestralidad se les ha trabajado todo el tema de puntualidad, horario o sea que son trabajadores preparados no es sencillamente bueno es para hacer un labor social no, tienen una preparación como cualquier otra persona que se ha formado en un curso lo que nosotros hacemos aquí en cocina es ayudar a los cocineros rotamos, ayudamos a hacer fregachines, hacer bandejas, paticas de bandejas paticas de mesa lo que a mi me gusta más es hacer cocina y hacer fregachines yo siempre preparo para buscar un trabajo en un hotel, en un restaurante, en un bar curso de prestaciones civiles también hemos hecho cursos de manipulación de alimentos de urgencias y todo eso pues tengo una insuficiencia renal crónica de nacimiento y bueno me trasplanté con tres meses me hicieron el primer trasplante en España y ahora estoy, llevo desde los 7 años en diálisis hasta que tengo un poco complicado el tema del trasplante por el tema de las defensas y eso y ahora estoy en diálisis aquí en la lista de espera de Tenerife y esperando lo tengo complicado ¿no? porque tengo estas cuatro horas en el hospital y tal pero no sé, nunca se sabe ¿no? aquí he aprendido de todo administración, publicaciones, archivos, el Word, el Excel buscaré trabajo, mandaré currículum y eso estaría más de publicaciones ¿no? una cosa que fuera de así hacer libros y tal, eso sí me gustaría más que otra cosa ¿no? 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 ¿no?